Se ve sabroso. Se ve sabroso por un río. La botanita nomás. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dejaron ahí? Cientitos. ¿Qué nos dijeron que era? Hígado y cecina de borrego. Ahora, ¿cuánto le das? Un 10. Al 12 es a ti no. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Carnales, pues fíjense que en esta ocasión nos venimos a desayunar. Nos estuvieron comentando de una birriería que está aquí en Providencia. Muy cerca aquí de Ciudad Obregón, Sonora. Un poblado... Pues prácticamente es parte de la ciudad. Nos dijeron de esta birriería que es muy concurrida. Y la verdad que sí llegamos aquí. Y sí está bastante gente aquí desayunando. Vamos a pasar a probar la birria pues para ver qué tal está. Y quédense para que vean este video. Van a darse un buen taco de ojo y pues ahí les comento al final qué tal se me hizo la birria para que vengan a verla. que es lo que venden aquí. Aparte de birria. Que más manejan. Tenemos birria de res. De borrego. Y pues tenemos tacos. Ordenes. Medias. Quesadillas de harina. Quesadillas de maíz. Hay dorados ojados. Lorenzas. Gorditas. Y pues todo en birria. Ya sea de res o de borrego. Estamos por la calle base. Frente al Ceveta de Providencia. Trabajamos de miércoles a domingo. Descansamos los martes. Y estamos de siete y media. A una y media de la tarde. Yo la primera vez que vengo aquí a comer. Pero si me la han recomendado mucho. Ahorita vamos a probar ahí. A ver qué tal está. No pues los invitamos a que vengan. Ahí ustedes sabrán si les gusta o no les gusta. Necesitan venir a probar. Para ver si a ellos a la gente le ha gustado. No pues está bien. Pues muchas gracias. Y ahí vamos a probar ahorita la birria. A ver qué tal. Ahí le decimos. Está bueno. Gracias. Y ya vamos a pedir. Bueno de hecho ya pedimos ¿no? Algunos. Que pidieron por ahí. Una orden de birria. O de borrego. O chicharrón. De borrego. Igual una orden de birria con chicharrón. Y muchas tortillas. Para la dieta. Esto es para empezar antes del reto. Es la despedida ¿no? La última comida. La primera y última comida grasosa. Así es. Próximos dos meses. Después lo van a ver ya. Igual. Pero con otra ropa. Vamos a ver qué tal está la birria. Y pues ahí les vamos a ir diciendo qué tal. Ahorita que la traigan. Pongo unas tomas ahí. Las cabotanitas nomás. Agarren una y viajen una. La otra es mía. La otra es mía. La otra es mía. La otra es mía. Ya nosotros nos dicen que comamos yogur en la noche. Jajajaja. Ya los estoy escuchando. Ya los estoy escuchando. Ya los estoy escuchando. Ya los estoy escuchando. La otra es mía. Esa es su tamaño más seca. Gracias. Muchas gracias. Y ahora si le vamos a echar todos los poderes. No puede faltar. Echarle pues. Cilantro. Cebolla. Ya. 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 Vamos a echarle un poquito de repollo a ver que tal. Un poquito de repollo. Un poquito de repollo. Pero pues. Jajaja. Un poco de limón. Ando pidiendo bello eso al rato nomás. Vamos a probar la salsita. Está de poder. Vamos a tomar picosa. Miren lo que acaban de traer. Que nos dijeron que era. Hígado y cecina de borrego. Se va a patrocinar la birra de borrego. El patrocinador oficial de este video. Coman. Coman. Que bueno que no cenamos. No es cierto mi amor. No es cierto. No puede nada. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. No es cierto. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Está bueno. Me diste. No puedo nada. Este es cigarrón. Muy bueno Ya no puedo, porque estoy muy gorda Pero acá está la birria ¿Cumplen las expectativas? Están muy buenas La verdad, se los recomiendo que vengan Aquí birrería El Patrón Providencia Muy buena El portón Se puede agitar, no hay pedo El pelo de Blooper Yo también he hecho el patrón ¡Ayonesa patrón! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Es bueno para cobrar ¡Jajajaja! El triple nos van a cobrar No, birrería El Portón La verdad, está muy buena Aquí en Providencia Para que vengan y Y disfruten la Disfruten la birria Para que vengan a degustar la birria Muy buena ¿Un servicio? ¿Un servicio? Un servicio excelente La verdad, pues nos trajeron ahí Lo que viene siendo el hígado La asesina Y una botanita Una botanita Y unas tortillitas con asiento, no? También estaban Está lleno y atiendan rápido, no? Sí, la verdad es que sí Excelente servicio Recomendado ¡Qué gordos! Al fin ¡Atención! ¡Gracias de aquí! y Un poquito para amarrarla. Se la comió toda. El que le iba a dar un traguito de la coca. Uno tras otro. Uno tras otro. ¿Qué tal? Estaba esperando que la dejara suave. Y el número que la soltó. ¿Pultuación para la birria? Un 9.5. Una puntuación para la birria. Comer más. Comer más porque aquí va a pagar. Me faltó una quesavirria. Me faltó una quesavirria. Ahí viene el camino. Un taquito acá. Siento una tapioca. Ahí está la quesadilla. Mira. El punto 5 que le hacía falta. Ahora, ¿cuánto le das? Un 10. Al 12 es a ti no. Faltó la coxa nomás. Con la dieta que te va a hacer este vaso. Pregúntanos. 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 Yo sin dieta. Pregúntanos. 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 Tengo que llegar con mis señores y decirles que no desayuné. Que no salga eso. Pregúntanos. Yo después del Bryan. O sea que me metí en un broncón. Veo Randa. Veo Randa. Veo Randa. A mí no me metan en sus pedos. Pregúntanos. A ver. Pues ahí quedó pactado. ¿Quién va a seguir el de? ¿El Bryan? ¿O quién va a seguir? Nex. El Ayo. El 12. Tú. No, yo. Sí. A ver. Pero bueno ahí va a quedar en el video. De todas maneras. La siguiente reunión ahí de. Para ir a desayunar. Pues. Así quedó en ese orden. En los comentarios. Es un lugar rico. Sí. Ahí pues. Recomiéndenos un lugar que. Que les gustaría que visitáramos. Que valga la pena. Que le apartamos su madre. Un lugar donde quiera que sea. Un buffet. Que se yo. Y sobre todo que vuelvan a hacer más la cuenta total. Oye. El resto. El resto va a ser. Que crezca la cuenta. No hay. No, dale. Tienes que ir. Bueno. Pues ahí está. Pues ahí quedó el video carnales. Ahí para que se suscriban. Que le den like. Y pues que lo compartan también. Y pues ahí nos vamos a ver en otra. Nos vemos. Dale.